Alf, tenemos que hablar de algo muy importante. Se acerca el Día Internacional de la Mujer y tú eres un criminal porque eres varón. ¿De qué hablas, Willy? Yo nunca he cometido un crimen. Ah, eso no es relevante hoy en día. ¿Qué estás diciendo? Que hoy ya no necesitas cometer un crimen para ser un criminal. Solo basta con ser heterosexual, blanco o simplemente un varón, como lo somos tú y yo. ¿Estás diciendo que somos criminales? Exacto, Alf, y debemos pagar por los crímenes que han cometido otras personas. Willy, eso suena demente y estúpido. Vaya, tienes mucho que aprender, machito. ¿Machito? Soy un maldito peluche, ni siquiera tengo pene. Es 2024, Alf, no necesitas tener pene para ser un hombre. ¿Qué? Mira, Alin, él es un hombre con vagina, pero afortunadamente es un hombre deconstruido. Estoy deconstruide. Y Brian es una niña con pene. Ahora mismo estamos iniciando su tratamiento hormonal para que crezca como una hermosa mujer. Mamá dice que soy mujer porque juego con muñecas. ¡Abandona esta casa, Brian! ¡Corre por tu vida! Alf, no seas intolerante. Sí, en esta casa no toleraremos discursos de extrema derecha como la biología, el sentido común, el pensamiento independiente y la libertad de expresión. ¿Cómo rayos es la biología un discurso de extrema derecha? ¿Y por qué rayos van a hormonar a Brian si supuestamente no necesita cambiar sus rasgos biológicos para ser mujer? Además, creer que es mujer porque juega con muñecas es perpetuar los roles de género asignados por el sistema que ustedes tanto detestan. ¡Cállate! Estás pensando demasiado. ¡Pensar es fascista! Alf, lo importante aquí es que te deconstruyas y aceptes que eres un criminal por el mero hecho de ser varón. Eso es muy importante para que los crímenes contra las mujeres dejen de sucederse. Estás hablando tonterías, Willy. Yo no he cometido ningún crimen. Jamás aceptaré que soy un criminal. Estás cometiendo un crimen ahora mismo. ¡Un crimen de odio! ¿De qué poronga estás hablando, Kate? ¡Qué crimen de odio! Me estás llevando la contraria y como mujer me siento ofendida y violentada. ¡Eso es violencia machista! ¿Lo ves, Alf? Eres intrínsecamente violento porque eres varón y has cometido un acto de violencia de género contra Kate. ¡Y contra mí porque también soy mujer! ¡Pero si no he cometido ningún acto violento! ¡Huye de esta casa, Brian! Alf, tu actitud no está ayudando. Debes aceptar que eres un violador y un asesino en potencia por tu calidad de varón. Vamos, deconstrúyete y entiéndelo de una vez. Willy, ¿tú me estás diciendo que yo debo ser juzgado no por lo que hago, sino por lo que soy? Exacto, Alf, al fin lo entiendes. Willy, ¡eso es lo que hacían los nazis! ¡Es una pésima idea! ¿Cómo te atreves a compararnos con los nazis? Nosotras las feministas no somos nazis. Simplemente somos moralmente superiores y queremos condenar a un sector de la sociedad violando toda garantía y debido proceso en nombre de nuestra bandera ideológica y política. Kate, ¡eso es exactamente lo que hacían los nazis! Ya basta, Alf. Debes someterte a lo que Kate dice o te verás metido en problemas legales. Y estoy hablando muy en serio. Malditas nazis, de acuerdo, Kate, no quiero problemas legales. Aceptaré que soy un criminal innato por el mero hecho de ser varón. Muy bien, Alf, te estás deconstruyendo finalmente. Bienvenido al progreso. Pero, ¿realmente entiendes por qué eres un criminal, verdad, Alf? Claro, soy un criminal porque otras personas de mi mismo género a quienes no conozco han cometido crímenes. Exacto, Alf. Muy bien. Pero, aguarden. Si nosotros somos acusados de los crímenes que han cometido otros, ¿qué clase de medidas se tomarán contra esos otros? No, eso no importa. Lo importante es que el gobierno recaude dinero del erario público a través de ministerios inservibles para hacernos creer que están resolviendo una problemática que jamás les ha importado mientras llenan sus bolsillos con el dinero del pueblo. Oh, ahora entiendo. ¿Y cómo hemos llegado a la conclusión de que todos los varones somos criminales en potencia? Muy simple, Alf. La mayoría de los condenados por violencia doméstica son varones. Eso significa que los varones son el problema. Exacto, Alf. La mayoría de los casos de violencia de género se tratan de varones violentando a mujeres. Entiendo. Y la mayoría de los condenados a prisión aquí en los Estados Unidos de Norteamérica son personas de color. Vaya, no entiendo qué tiene eso que ver, Alf. Que entonces, según ustedes, las personas de color son el problema. No, 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 no. Eso no es lo que... Y la mayoría de las personas condenadas a lo largo y ancho de todo el planeta son hombres y mujeres de escasos recursos. O sea que los pobres también son el problema. Creo que ya estoy entendiendo. Menos mal que no soy negro ni pobre, Willy. Sería como un triple criminal. ¡Ja! No, Alf, no. Es así como funciona. Esa es una generalización horrible. Es la misma generalización que están haciendo ustedes. Creí que esa era la lógica que estábamos aplicando. No, Alf. Lo que estás diciendo está muy pero muy mal. ¿Y por qué? Porque lo que estás diciendo, Alf, es racista y clasista. Claro. Y lo que ustedes están diciendo es sexista. Nadie es intrínsecamente malo por su color de piel, por su clase social o por su género. Las personas debemos ser juzgadas por nuestras acciones, no por nuestra identidad. Eso es algo que hemos aprendido a la fuerza a lo largo de periodos muy oscuros de la historia. Y por último, Brian no es una niña. Es un niño de seis años y cortarle la pierna porque se creó un pirata no es ayudar a nadie a resolver su identidad. Es abuso infantil. No, 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 Kate. Está pensando demasiado. Llama a la policía.